Música 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 Entonces, el templo que realmente hace estos rituales en detalle es el templo en Jagadadpuri. Pero todos los templos de Vaishnavas en el mundo en India y en el mundo hace este festival al menos en un año. Así que nos permite que todos los devotos de Dios de Vaishnavas en un grupo de Dios y en el mundo en todo el mundo con todo tipo de fruta, de juice y de ornamentos. Una vez en un año como este, Él viene de la templo y sees todos sus devotos y le gives blessings, ashevas, a todos. Así que todos los que vean el Jaganado en este auspicio de Radiyatra es rígido y abundante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!